Un comerciante del mercado de la Merced murió y una persona más resultó herida a causa de disparos de arma de fuego la tarde de este martes. Frente al mercado de Flores de la Merced, Alcaldía Venustiano Carranza. Según los primeros reportes, el crimen ocurrió alrededor de las 18 horas en la avenida Circunvalación Casi Esquina con San Pablo. A ese lugar llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos se bajó, se dirigió a donde estaba el vendedor y le disparó directamente al menos tres veces, luego, ambos se dieron a la fuga. El comerciante murió en el lugar, mientras que otro hombre resultó herido. Paramédicos llegaron en su auxilio y lo trasladaron a un hospital. De acuerdo con testimonios de comerciantes, el homicidio podría haber sido a causa de que la víctima se negó a pagar derecho de piso a integrantes de la delincuencia organizada. Delito que, entre otros, padecen los comerciantes establecidos y ambulantes de la zona centro de la capital. Los disparos causaron alarma entre comerciantes y clientes. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Local acordonaron la zona, en espera de la llegada de peritos y personal del Servicio Médico Forense para realizar las diligencias correspondientes y levantar el cadáver. Más información en el blog del narco.com